Antes decía cuando pasan a los días grises, ahora me doy cuenta que éramos super felices Me convertí en un hombre por culpa de las cicatrices, yo sin comida y sin plata lo dejo que alguien me pise Yo nunca tuve un closet lleno con prendas muy claras, pero jamás dejé que eso me desmotivara Le murió a mi padre que un día todos perdían mi cara, lloran más niggas, la ven a diario, las tienen tapuadas Estaba bajo el sol echando pico y pala, preguntándome cuándo será que toda esta mierda va a cambiar Mi frente siempre estuvo en alto, nada me ha frenado porque mi hijo esperaba a su tetera para cerrar Diecinueve años, mucha inexperiencia, bastante inmadurez, mi poca paciencia Jugando a ser famoso pero no tenía audiencia, papá me dijo busco un trabajo, no sé qué piensas Recorrí las tiendas, ninguna me aceptó, decía yo te llamo y nunca nadie me llamó Gracias a Dios el puto celular nunca sonó, porque ese me obligó a cerrarme en casa y explotar mi club La jeba se marchó, al niño se lo llevó y no la juzgo porque qué futuro podía darle ti Desde mi perspectiva no veía la luz del túnel, pero entre los guerreros más fuertes son cosas comunes Y no sé qué cargúmen, siempre fuimos de repente, y de lunes a lunes fuiste al pinta y verde Me caí mil veces y mil veces volví más fuerte, aunque a veces en el bar, hasta la esperanza la miente Policía y muerte, los achantes los pierden, con mi hermano aunque no salimos del mismo vientre Nacimos siendo pobres pero igual éramos gente, mi abuela me inculcó valores que nunca se pierden Un amigo millonario me habló de su vida, y de como presión con su familia de su vida Sus padres tenían dinero y tremendos carrazos, pero ya ni tenían tiempo para darme un abrazo En este momento estoy llorando porque he escrito mil canciones y me pregunto hasta cuándo Si la gente que me escucha siempre me estará apoyando, si en verdad saldré del barrio me moriré peleando Saludos a todos mis patros, al ser y al chile que estuvieron en mis zapatos Y un papi cuando viaja y sin remuneración, pero igual siempre estuvo a mi lado de corazón Y puede que esta simplemente sea otra canción, con la que no me gana un gratis tampoco un millón Pero al menos espero sirva de motivación, para aquellos que como yo, tienen que el callejón Desde cero donde yo me pliegue la misión, que el jugo es secundario, antes de todo era una ilusión Pero ahora tengo una nación que me respalda, la fe siempre en mi guía, Dios me cuida las espaldas Desde menor yo siempre he sido solo un soñador, y los sueños, son los sueños, son hasta ponerle acción Caraqueño como Alfredo, sabe yo, cante león, siempre en contra de los pacos, por su puta corrupción Soy el subestimado, yo soy el incomprendido, no voy a fallar, con la grandeza estoy comprometido Dolores y desamores en mi corazón partido, el niño perdido, que pa' ganar tiene mil motivos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video